El sendante El Cubo libera territorio en Américo. 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 ¡Gracias! 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 en la unua tago ocasis la prelego Netsia y Historia en Esperantullo, la Gaelo y las Cotoy en Scotlando y Irlanda y la autora Momento con Anna Lowenstein. Con esta ocasis inauguró la sesión de la Internazía Congresa Universitato de quien Michelle Gazola es rector y Javier Alcalde ha hecho la prelego de la Congresa Temo. Especial a Momento de la Unua Tago estis Salud Letero de Unesco a la Cencesa Universal a Congreso dua virtual a Congreso y estis Eretzevita Vendredon, la de César de Julio de Mireille Groshan que u laupeto de la Estraro de UEA escribis al Unesco por inviti la General and Directorino de Unesco, Audrey Azoulay saluti la evento. Respondo venís nome de sí, pero de la Vix Generala Directoro de Unesco profesor Taufik Jelasi que hubo bendecido y hablado sobre los eventos, UEA y la ley en tres positivas frases. profesor Taufik Jelasi venís el Tunisío y en iris su oficio en julio de 2021. En la mensaje de Unesco, la Generala Directorino exprimis su oficio, labori flanque de UEA labori flanque de UEA y de la Internación de Ligo de Esperantistas y Instruidores y Ley. Todos los oficios de Unesco están comprendidos y disponibles para planear con ustedes nuevos informes de este trabajo circa unía y comuna y perspectivo. Caray, yo escuchando y que el diríte, nun tempe se sías la dua virtuala Congreso de Esperanto que hay sen sepa uco en la historia de la Congreso. Si dudexesan de julio, la Esperanto Movado memorigas la tagon de la Esperanto Libro o casinta en ti uchiza matago de la llaro mil oxen obdexep que en Zamehov sucesis publicigi la unuam librom. De tiam, oni memoras de jinkiel nascis tagon de Esperanto caetial ni volas gratuli ciuen gezamidean entre la mundo caia parte saluti la Congresa Naranjoen virtualen que hui obligas que Esperanto malgrau la pandemia celebrase cian Congresoen. Cubo estas inter la latinoamerica eilandoi con la plei malalta indichilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantías rapidan resanicio. Donu vi han solidar manon al ciui guitar ludi danc la patro en la jaro 1960 var cae intuitia comensis componi canzonoin. Dun tiui jaroi gejunului el diversai territorioi comensis malcovri soxiaen espertoin cae canzonoin. En 1972 cune con aliai junaid cantistoi cae musicistoi Vicente Feliu fondis la movadon che poste con atigis che el movado de nova trobadoro. Tioci movado esis ligita al nova erao che comensis con la revoluxiai transformoi ocasintai cae dia forta ligo alla cultura en plei vasta senso. Laula declaroi de Feliu al giornalistoi li assertis che por ili temas pri exterordinara momento cae privilegio ciam ili creise ian arton speculantan novan epocom. Protio li assertis ne povis esti mediocre crei canzonoin. Tutem male. Nia celu esis componi canzonoim ciam pli cleraen belaen suficie proximan alla literaturo cae poesio. Tiel estis cae tiel estas ancorau. Tia maniere funcías tiu ci movado ciu estas conata ciel la trovadora canzonaro. La movado de novi trovadoroi ciel organizajo mem malaperis sed ne ciel vera movado chargi aciris la devon el sarigi la integretzon de la morala e principoi de la cubarevoluxio e de la unuai jaroi. Por Vicente Feliu legenda trovadoro la gitaro estas ciel spado tiu ciu estaras en siai versoi batalai. Prupo pritio estas lia canzono credo min unu la pleiconata proties poesia haloo ciu qualificas la animon de la creinto sur base de optimismo cae curajo basitai sur la defendo de siai homoi. Proximigase nin al arto de la cuba componisto cae cantisto Vicente Feliu. La tuta trovadora movado qui es alta prestigio an cautucis e nian esperanto lingvon estas presentita per canzono en lia bocho. Li agzectis canti sian canzono dun la sedegvina universal congreso de esperanto en julio de la jarru mil nausen naudic en esperanta versio. Do entiúci spezial anta utago la tago de esperanto que de la esperanto libro charmore goestas la dudexesa de julio ni omagias la arton de la cuba trovadora movado cae anca la tago de la esperanta libro y la canzon credo min en la vocho de sia autoro Vicente Feliu en esperanto de l d d d d d d d d Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video